Bien, Julieta, la tecnología, pues, sin duda alguna, va infiltrándose en todos los estarios de la vida. Hoy, por ejemplo, cuando usted, piense cuando está volando, ¿verdad? Está usted ubicada en su silla y todo el grupo de personas, ¿por qué hace así? Porque siempre voy apretada. Ah, pero es por el tamaño de sus piernas. No, Yami, va apretado todo el mundo, o sea, porque los espacios entre silla y silla en los aviones se han vuelto ridículos. O sea, usted está inconforme con los espacios de los aviones. Pero completamente, porque los tiquetes no bajan, al menos que usted pueda viajar un miércoles a las no sé a qué horas, ¿no? O sea, unos horarios extraños. Y del resto, toca pagar carísimo para ir así en el avión. Pero el avión es que han levantado sillas para que haya más, ¿o usted cree que eso solo es publicidad? Sí, yo no las he visto. Bueno, está bien. Era otro tema, pero igual editorializó, Julieta, cosa que aceptamos. Bien, el tema es el siguiente. El grupo de personas que están a servicio de los viajeros, es decir, la tripulación y los pilotos, tienen hasta el momento, tenían unas ayudas, unas ayudas de manuales para seguir. Pues hoy eso ha cambiado un poco. Roberto visitó y nos cuenta la historia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Qué fue lo que cambió? Porque yo no he podido entender bien cuál fue el real cambio que sucedió. Los pilotos, las tripulaciones, manejan una cantidad de manuales en papel, unas cartas de navegación. Si van hacia un aeropuerto, ellos deben llevar una carta de navegación que indica cómo llegar al aeropuerto, dónde termina el viaje, digamos, a través de las ayudas técnicas y empieza la aproximación. Exacto, la aproximación, a qué altura deben llegar, dónde queda el BOR, que es un punto clave para iniciar el descenso sobre el aeropuerto. Esto antes lo llevaban en manuales, tenían que tener las cartas allí puestas en hojas. Ahora los pilotos, sobre todo en una aerolínea colombiana, señor, manejan un iPad. Ese iPad reemplaza esa cantidad de papeles que había ahora, que había antes, y ahora estaban con una ayuda técnica que les permite, mediante aplicaciones, acceder a esos mismos manuales, a esas mismas cartas de navegación. Como ese es un servicio, que se presta en beneficio del viajero, ¿en qué se ve beneficiado el viajero con que eso suceda? Que tienen, digamos, lo último en las cartas de navegación. ¿Más seguridad, por ejemplo? Mucha más seguridad, porque ahora en línea están conectados a toda hora con esas cartas de navegación y todos los cambios que puedan haber de un momento a otro. Antes tenían que tenerlos impresos, digamos. Ya, está bien. Muy bien. Nos acercamos a la tormenta, le tenemos que avisar a él que nos saque por un lado o por otro. Déjame ver el mapa. Un bravo papa, gracias. ¿Cómo es? 1,25.32 1,25.32, un bravo papa. Volar, sueño cumplido del ser humano. Hoy en día miles de aerolíneas despachan aviones que surcan el espacio aéreo desde todos los países y a todas horas. Desde hace cerca de siete años, la Autoridad Aérea Norteamericana, FAA, autorizó el uso de iPads en las cabinas de aviones con el fin de facilitar a los pilotos el reemplazo del papel. Así comenzó el cambio por esta tecnología. Veamos cómo facilita la operación aérea este aparato electrónico. Mínimo es 1,600, no, perdón, 692, ponle 700. Sigo, 692, perfecto. Ya quedó. Ajá. Ahora sí. Vamos a ver el debrief. Antes de volar, los pilotos realizan varios procedimientos. Uno de ellos, el checklist, le permite revisar al avión y sus componentes. Posteriormente, ya en vuelo, las cartas de navegación les facilitan datos de aproximación, rutas, alturas y vías de acceso y acercamiento a los diferentes aeropuertos. Por estos días, una de las principales empresas colombianas inició el proceso de implementación de los iPads en sus cabinas. Estos dispositivos electrónicos agilizarán la labor diaria de los pilotos de los aviones Airbus A330 y Airbus A320. Con la utilización de los iPads, se espera una gran reducción en el uso del papel y la disposición de información en tiempo real en el vuelo. La reducción de cartas y manuales impresos significará, además, una reducción de peso cercana a los 16 kilos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Celebro el tema, ¿cierto? La tecnología siempre será... Uy, bien el pelo. Amigo de todos, sí. Pero es que esto ya lo usaban muchas aerolíneas antes. Es decir, no estamos haciendo nada novedoso. Lo estamos implementando ahora, unos años. Después, era un compromiso, yo creo, de todos, con el medio ambiente, además. Pero llegó, pero llegó por fin. Sí, está bien, llegó. Pero digo, no estamos como, wow, esto está pasando, sino es algo que vienen todas las aerolíneas haciendo y ahora la tenemos la nuestra. Pero miren el lado bueno. Es decir, no estaba, por fin llegó. ¿Le parece? Sí, pero ¿por qué se demoró tanto en llegar? Sí, es una tableta. Está bien, hay veces que a este lado del mundo las cosas se demoran un poquito más al llegar, entonces... De pronto, Roberto, tiene una explicación empresarial más. Que la seduzca más a usted. Espero poder tenerla. Pero obviamente, sí, empezó hace mucho tiempo. Pero como dice Yamit, los cambios suelen llegar a estas regiones un poco más tarde. Y aparte de eso, es una tecnología que aunque se use en otras partes, todavía, digamos que debe tener un área de investigación. No la va a convencer. Ella vino hoy así. No la va a convencer. Por favor. Pero está bien, Roberto, muchas gracias. Esperemos que toda la tecnología, servicio de la aeronáutica, de la aviación, pues llegue pronto a nuestro país. Como usted lo está mostrando. Bien, Roberto, muchas gracias. A ustedes. Vamos a hablar de música. Este segmento lo haremos compartido y un poco más extenso que todos los días. Aquí está, lista, preparada con nosotros, María Paula. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿qué onda, María? Bueno, hoy voy a hablar de dos grupos que traen los ritmos tradicionales y los reinventan. Es decir, la cumbia, el porro, el currulao, la charanga. Y le meten esos sonidos de rock, de funk y los vuelven a traer. Tengo una pregunta, María. Si esos ritmos tradicionales son tan sabrosos, el porro como porro, el currulao, la cumbia como cumbia, el currulao como currulao. ¿Por qué intervenirlos? Es una pregunta que tengo, no porque piense que esté mal, sino digo, pues como que ya que estamos tan bien, ¿qué cambiamos? Bueno, precisamente es una forma de reinventarlos y ponerlos otra vez en escena musical. Se trata de la tromba, bacalao y la sonora mazurena. Cuando de bailar y gozar se trata, existen en nuestro país algunos grupos musicales que lo están alcanzando desde las raíces de nuestro folcloro. Ellos han logrado que el porro, la cumbia y el currulao estén lejos de desaparecer. Es el caso de la tromba, bacalao y la sonora mazurena. Cuando hablamos de la sonora mazurena, hablamos de música popular, de cumbia, de chicha, de música tropical, de charanga, de guaracha. Ya existía desde un principio ese gusto, esa afinidad por explorar los ritmos tropicales dentro de igual muchos otros gustos que tenemos como el rock, el rock, el funk, el punk, el metal. Y pues en general somos gente que nos gusta explorar mucho la música y diversificar nuestros gustos. La sonora mazurena comenzó hace unos tres años como un grupo de estudio entre compañeros que se interesaban por los ritmos tradicionales. Ahora le añaden el toque rockero que llevan en las venas. También nos gusta mucho la música africana de los 70's cuando el funk norteamericano, digamos que influenció mucho a muchas agrupaciones africanas que tenían dentro de su tradición toda la raíz negra y la sangre del tambor, pero les llegaron los instrumentos eléctricos. Han logrado descubrir y explorar la cumbia y sus diferentes transformaciones. Su música es eléctrica, pues sus instrumentos están conectados a amplificadores, pero mantienen la tradición con algunos sonidos del tambor, el acordeón y la percusión. Una cosa pues digamos son los fenómenos del pop y la música que está en los principales listados discográficos, que pues es el reggaetón, el pop, la electrónica, pero digamos que en Colombia y en los países de Latinoamérica nosotros llevamos el sabor en la sangre. Mucha gente que está interesándose porque hay un recurso muy grande que no se ha explorado mucho y que hay mucho por hacer con eso. Es absolutamente rico y mágico. La tromba bacalao también comenzó hace unos años con el mismo objetivo, explorar los ritmos tropicales. Muchos de ellos venían tocando rock, metal y punk y la idea era imprimir ese poder sonoro en los ritmos autóctonos. Y empezamos a encontrar que en los vallenatos rápidos y en los ritmos así como tropicales está ese mismo componente como de poder incluso mucho más marcado porque está llevado hacia el baile. Su sonido parte de una intención genuina, la de gozar. Y de ahí va saliendo toda esa energía punk y se pone encima una letra, se pone encima la mamadera de gallo del show. Digamos que es un poco, o sea, la cosa también va un poco hacia el espectáculo de los personajes, de las letras. Y con eso se va definiendo la canción y cada tema que viene, digamos, de diferentes regiones de Colombia. Y cada vez vamos a explorar, a tratar de explorar más ritmos. Es un proyecto que crece cada vez más con la exploración musical, unos con un estilo más tropical y otros con toques más agresivos. Pero el punto sigue siendo el mismo, rescatar nuestros ritmos y ponerlos a sonar. Nuestra intención fundamental es entregar un mensaje a través de la música y el baile, que la gente baile. Y después soy yo, antes de ver la nota y ya ya me iba criticando que por qué intervenir, que no sé qué, que los ritmos tradicionales. No, yo solo digo. ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿El que anda antes de la miel? Algo se le pega. Venga, venga, para acá. Bueno, no, de todas maneras, lo que oímos fue muy bueno. Ellos tienen un disco completo o apenas están sacando sencillos, ¿cómo van? No, ha sido un camino muy difícil para ellos en estos más o menos tres años que llevan creciendo como grupo musical. Pues, precisamente porque es algo novedoso, no es tan comercial, no es tan popular como otros géneros, el apoyo económico ha sido, pues, complejo, ¿no?, de manejar. Pero ya este año por fin van a sacar un álbum, cada uno, cada grupo, y va a ser igual, como ritmos tradicionales y reinventándolos. Muchos de artistas que ya existen, otros, pues, canciones propias. Bueno, ya vimos como la cumbia y otros ritmos se pueden intervenir con algo de rock. Sí. ¿Se imagina usted el rock, rock, rock intervenido con algo de cumbia o de curulau? No, no, no. O sea, por ejemplo, ¿se imaginaría usted un grupo como Queen? Ay, no, sigue aquí. Con gaita, con gaita de fondo, algo así. Ay. A ver, Andrés. Oye, es que hay noticias ahora que está hablando usted de Queen, porque Brian May, el guitarrista, uno de los líderes de esta gran agrupación británica, lanzó recientemente, ayer, un libro sobre Queen. Se llama Queen en 3D, en tercera dimensión. Es interesante, tiene unos apartes que eran totalmente desconocidos y, sobre todo, ha llamado la atención que habla, como nunca antes nadie lo había hecho, de la enfermedad del señor Freddie Mercury, del SIDA, que finalmente termina con su vida en el año 1990. Revela un detalle que nadie conocía y es que Freddie Mercury perdió un pie por producto de esa enfermedad y que es Brian May el que lo descubre y que es en ese momento cuando la gente se da cuenta que él está enfermo porque, recordarán, él hasta el último día de su vida, pues mantuvo en secreto que padecía de esta grave enfermedad. Entonces, está el libro ya, ya está en la descarga digital y se viene para el 2018 la película sobre Queen y ahí van saliendo detalles de esta banda que es mítica, sin duda. Muy bien, nos dejamos con este sonido. El segundo volvemos con la despedida y ya, chao.